¿Qué le pasa al presidente Petro? ¿Está enfermo? ¿Es mala educación? ¿Es precia o un gremio de la importancia de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes? Pues allá se trataron temas fundamentales que no tuvieron interlocutor porque el presidente Petro sencillamente no asistió. Los tirasiniva, la paz total, todos los temas que interesan a los empresarios comerciantes del país. Y nos vamos con un tema, señores, que es inmensamente preocupante y sobre el que quisiéramos la opinión de todos ustedes. El Congreso Nacional de Comerciantes. Estaba previsto para una fecha en la que no se podía celebrar porque el presidente Petro tenía no sé cuál compromiso. En todo caso, se olvidaron de esa fecha y acogieron como fecha la de ayer, el Congreso Nacional de Comerciantes. Y es que, doctor Fernando, no es la primera vez, no es la segunda, no es la tercera. Ya es una constante del presidente Petro y su actitud irrespetuosa con las personas que lo esperan. Faltando 20 minutos para empezar el evento de FENALCO, simplemente llegó el anuncio de que el presidente no llegaría y los dejó metidos. Estuvo el ministro del Interior, que recibió el malestar de los comerciantes, del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, quien le recordó al presidente Petro que es de absoluta importancia el gremio de los comerciantes en el país que le aportan más del 28% a la economía. Y le mandan razones para que tenga el gesto amable de sentarse con ellos en algún momento, sobre todo en instantes en que se está votando la reforma tributaria, que se supone próxima semana, la que viene, se tendrá que presentar ante las plenarias. Además, le solicitaron que reconsiderara el tema del día sin IVA. El doctor Jaime Alberto Cabal dijo que más del 80% de los ciudadanos encuestados por el gremio afirmaron que se sentían a gusto y que les beneficiaba el día sin IVA. Bueno, y que también les explicara cómo es el asunto de la paz total, porque muchos comerciantes son víctimas de la violencia, de la inseguridad, del terror que hay en toda Colombia. Era un tema de la mayor importancia y una reunión muy significativa. Los comerciantes de Colombia aportan, pues digamos que la tercera parte del PIB, es decir, de la riqueza nacional. Sin comercio, ¿para qué industria? Sin comercio, ¿para qué minería? Sin comercio, el comercio es lo que mueve los otros sectores económicos. Y a propósito de eso, doctor Fernando, sale un amigo del gobierno Petro. Yo no sé, a veces lo veo amigo, pero a veces no lo veo tan amigo. Me refiero a Rudolf Holmes. Rudolf Holmes dijo lo siguiente hace unos minutos. Muy válida la preocupación del presidente Petro con la inflación y la recesión o caída del crecimiento. Pero tendríamos que tomar medidas que no estimulen la inflación y si el crecimiento, como por ejemplo no detener la inversión en petróleo y gas. ¿Qué difícil es ser consecuentes? Bueno, eso y otros temas fundamentales. Los comerciantes querían hablar de los días sin IVA, de la paz total, de las reformas. Los comerciantes querían hablar de todo y habían pospuesto su congreso hasta la fecha que escogieron desde la casa de Nariño. Y a Gustavo Petro definitivamente no le dio la gana asistir. O será que está muy enfermo. Porque existen las dos cosas, que es pura mala crianza, es decir, desprecio por lo que significan los demás, desprecio por lo que significa el ejército en su momento, desprecio por lo que significan los transportadores, desprecio por lo que significan los comerciantes o enfermedad. ¿Qué será lo que pasa con Gustavo Petro? Lo cierto es que no concurrió al Congreso Nacional de Comerciantes, dejó a los comerciantes esperando, que obviamente no fueron advertidos porque eso no se ha dicho, que el presidente dejaba de asistir porque estuviera enfermo. Simplemente dejó de asistir porque no le dio la gana asistir a una reunión con todos los comerciantes de Colombia. A un acontecimiento de semejante importancia, cuya fecha había sido escogida por él. Desde la casa de Nariño escogieron la fecha de la reunión que estaba prevista para comienzos de este mes y que fue pospuesta hasta ayer. Y mire usted pues lo que ocurre. ¿Qué pasa con el presidente de Mar? Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? En los pasillos hablan del presidente y algunas situaciones de salud que le complican la vida. No ha sido posible que la presidencia aclare cuál es la situación real de salud del presidente y que por eso algunas ausencias. Otros dicen que no, que hace parte de su estilo. Él no es una persona que quiera llegar a la hora que le invitan, sino a la hora que a él le parece que tiene que estar. Pero es que esto no fue la hora de Mar, es que no llegó. Esto no fue que tuviera retraso, porque él está acostumbrado a retrasarse a una hora y cuatro horas y seis horas. Eso es pura mala educación, pero no, no dejó de, perdón, dejó de asistir. No pospuso su asistencia, sino que no compareció ante el Congreso de Comerciantes. De manera que no hablemos de demora y de que está acostumbrado a las demoras. Algo sucede. Y también acostumbrado no asistir definitivamente a los eventos cuando algo le ocurre. Esperamos algún día entender qué es lo que le pasa al presidente Petro. Obrigado.